Venga, prepárate porque vamos con uno de los ejercicios que más les cuesta a los alumnos en este camino del VAU 2024 y vamos con un problema de optimización que seguro que te viene genial para que repases, pues primero, las derivadas y segundo, este tipo de problemas que tantos, pues problemas y nunca mejor dicho, le causan a los alumnos. Así que te propongo un ejercicio de una diagonal, de un rectángulo que lo vamos a hacer paso a paso. Bueno, como siempre te digo, pues suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas en esta recta final con el camino del VAU 2024 y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que le cae a los alumnos en el examen, eso es lo que tienen dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si tú quieres esa nota top, esa de YouTubista, gran TikTok, toma papel y boli y prepárate porque ahora sí que sí, arrancamos. Buenos días, amigos, un día más, la profe de Márquez. Hoy vamos con un ejercicio que créeme que te va a gustar muchísimo. Bueno, básicamente porque es un ejercicio de optimización no muy difícil, es de una diagonal, de un rectángulo, pero bueno, yo sé que a muchos de los alumnos pues les suele costar trabajo este tipo de problemas. ¿Por qué? O porque estoy todas las tardes con ellos y sé que cuando les pongo uno de optimización no les gusta mucho porque suelen tener dificultades. Ya verás que no es nada difícil si siguen los pasos. Bueno, también hay que entender que tienes que hacer una cantidad determinada de ejercicios para que lo vayas pillando y para que lo vayas entendiendo. En este camino de baú ya este es el segundo de optimización que te subo, así que busca la anterior si quieres seguir practicando este tipo de problemas. No se sientas como siempre decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela pues nos dedicamos justo a eso, ayudar a los alumnos a conseguir lo que hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration donde no voy a ser yo quien te lo expliqué si no van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla pero que no sabían que estaba sucediendo. Te cuento dos errores clásicos de los alumnos en este camino a selectividad 2024 con los que nos llamaban o nos están llamando para que les podamos ayudar. El error número uno es que se preparaba en el examen el día de antes o la semana de antes del examen de selectividad. Esto es un error en general, no solo en maths, pero en cualquier asignatura. Si tú te pones a repasar una asignatura faltando solamente una semana o un día, las de estudiar, bueno, quizás te puedas quedar toda la noche estudiando y sacarla. Pero en matemáticas es una asignatura que hay que cocinarla a fuego lento y ir despacito y ir sin prisas. Y eso al final pues tiene dos opciones. O planificarte tú y cumplirlo, los alumnos que lo hacen y está genial, o la mayoría, o por lo menos los que nos suelen contactar a nosotros, que lo que les cuesta es comprometerse. Es decir, que si queda un mes, pues lo van dejando, lo van dejando y se plantan en la semana de antes y no han hecho nada. Para eso tienes tu profesor que te va a planificar, con el que vas a tener que dar tus clases obligatoriamente, no por nosotros sino por ti, para que te comprometas y no falles y lleves la asignatura al día en esta recta final y en este camino a el VAO 2024. Y el error número dos, también un clásico de los clásicos, es que los alumnos, sí, a lo mejor se sabían algunas partes del temario muy bien, pero se estaban dejando algunas zonas o algunos temas o bloques, porque decían que, bueno, esto como puedo elegir en el examen, esto me lo dejo y elijo lo que me sé y ya está. Esto es un error porque sí vas a tener que elegir en el examen, pero una cosa es elegir entre dos cosas que te sabes, y eligen la que mejor se te da o el ejercicio, que tú pienses que sabes mejor y otra cosa es huir de un bloque porque no te las estudiaré porque no te lo sabes. Entonces no estás eligiendo, no te engañes. Entonces lo que estás haciendo es huyendo y estás eligiendo la opción menos mala que si la otra opción te la sabes, vale, pero y si no te sabe ninguna de las dos o una no te la sabes y la otra reú, reú, pues vas a tener problemas. ¿Cómo solucionamos esto con Maths Aceleray? Yo, muy fácil, porque tienes clases individualizadas uno a uno profesor y alumno para preparar este año 2024. ¿Y eso qué significa? Pues que no nos vamos a dejar ningún bloque, eso está, por el día de aquí en la escuela, vamos a ver todos y vamos a solucionar los problemas que tú tengas. No los que tenga tu compañero, sino los que tú tienes problemas. Los bloques que tú no te sabes son los que vamos a practicar, vamos a practicar todos, pero esos también. Así que te dejo con un vídeo a continuación muy cortito en el que dos alumnos del año pasado te cuentan su experiencia en lo largo del curso con este Maths Aceleray. Yo al principio, antes de estar en la escuela, mis notas de matemáticas no subían del 6 y medio. Bueno, a veces menos. Pero a partir, cuando ya empecé, mis notas no bajan del 7 y medio. Casi todas son notables sobresalientes. En este curso, mi media ha sido de 9 y ha sido por eso, por entrar a la escuela, entender todo, saber hacerlo. Es que todo influye. ¿Y en selectividad qué tal fue? Genial, 9.75, que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso, porque yo como empecé con matemáticas súper mal, no sabía que podía conseguir eso, esa nota. Fue como un sueño prácticamente. ¿Recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela profe de Marquez? Sí, yo lo recomiendo 100%, eso seguro. A mí me ha servido mucho, yo lo he notado muchísimo, Diego. De primero bachillerato yo creo que tendría la matemática suspensa, sino que es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana, no es... Yo, por ejemplo, no me siento solo un alumno más de la clase. Me siento, pues, no sé, como en familia. Y si te ha gustado lo que te han contado estos dos alumnos, imagínate lo que te van a contar estos dos y muchos más en el vídeo que te dejo. Al principio, en las tarjetas te van a decir, primero, que es Match Acceleration, segundo, cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y tercero, los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros. Vas a alucinar con el cambio que dieron y si tú quieres el mismo cambio superior, contacta con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, también te lo vamos a decir y aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le des caña, para que te pongas las pilas y para que saques tu mejor versión en la asignatura de matemáticas. Así que, nada, sin más dilación, vamos a por el problema de optimización de hoy y vamos a la tablet. Venga, perfecto, pues ya estamos aquí en la tablet y aquí tenemos el ejercicio de él, que dice, de entre todos los rectángulos de diagonal 10 centímetros, cada una, las dos diagonales, dice, calcula las dimensiones del que tiene mayor área. Entonces, vamos a dibujar un rectángulo, lo primero, pequeño dibujito, si no te lo dan, yo te recomiendo que te lo hagas tú, ¿vale? Y me dicen que las diagonales, las dos, pero bueno, esto es obvio, ¿vale? Porque las dos diagonales son las mismas, yo creo que lo puede saber cualquiera. Calcula las dimensiones del que tiene mayor área. Claro, un rectángulo vamos a tener que esto es X porque no sabemos cuánto vale, y esto es Y, esto es X y esto es Y, ¿vale? Entonces, ¿qué me hablan primero? De algo que es máximo o mínimo. Esto es lo que se llama en optimización función a optimizar. Funciona optimizar lo que me dicen que es máximo o mínimo. En mi caso, el área. ¿Cuál es el área de esto? Pues bueno, de un rectángulo es X por Y, base por altura, ¿vale? Entonces, ¿con qué problema nos solemos encontrar? Ojo, no siempre, ¿vale? Hay veces que cuando tenemos que hacer la función a optimizar o a derivar, todo va en función de X o de Y, pero, como en este caso, es de las dos. Si va solo de X o va solo de Y, puedes derivar. ¿Que está en función de las dos como la nuestra? Pues no, tienes que tener lo que se llama función ligadura, o yo por lo menos le llamo función ligadura, para que, como están dos variables, se te quede solo de una. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una pista que te va a dar el enunciado, que va a relacionar X con Y y con una pista. A veces te dan un volumen, otras veces te dan un área, otras veces te dan un perímetro. Hoy me darán una diagonal que te están invitando a relacionarlo. Pues como se relaciona este 10 con esta base y con esta altura, pues es un triángulo rectángulo. ¿Y eso qué significa? Porque si tengo la hipotenusa, tengo los dos catetos, que van a ser incógnitas, pero bueno, es lo que busco para luego meterlo en la otra, pues con el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Que dice que la hipotenusa al cuadrado, que es 100, es igual a la suma de los catetos al cuadrado, X al cuadrado más Y al cuadrado. Y ya lo que quiera, yo voy a despejar la Y, y es igual a 100 menos X al cuadrado, todo ello raíz de, ¿vale? Y esto lo veo aquí, X por Y, que sería raíz de 100 menos X al cuadrado. ¿Vale? Voy a poner lo que es la Y por aquí, para luego sustituirlo. Y es igual a raíz de 100 menos X al cuadrado. Muy bien. ¿Vale? Esta sería la función dividida. Vale, Diego, yo tengo la función optimizar y además la tengo en una sola variable. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues ahora es el momento de derivar. Oye, Diego, ¿y si ya el enunciado me lo da solo en una variable? ¿Solo en la X o solo en la Y? Bueno, pues entonces no tienes que hacer lo de la función ligadura. Lo de la función ligadura no es siempre, es solamente cuando tengas dos variables, la X y la Y, más que nada porque no puedes derivar eso. Entonces tienes que tener una herramienta que para eso te dan la pista. ¿Vale? Pero si lo tienes solo en una variable, deriva directamente que no pasaría absolutamente nada. Aquí, ojo, porque aquí es uno de los fallos típicos también de los alumnos que se ponen a derivar como locos sin mirar atrás. Vamos a ver. No está mal, pero a ver, aquí voy a tener que derivar un producto de una X con una raíz. Oye, te propongo, no tengo nada en contra de los productos, no tengo nada en contra de nada de eso, pero yo pienso que es mucho más fácil si la X la metes aquí dentro y la multiplicas, bueno, sería raíz de X al cuadrado por paréntesis 100 menos X al cuadrado, ¿no? Esto entraría dentro como X al cuadrado y ¿qué te parecería si yo esto lo multiplico? Es decir que AX sería raíz de 100X al cuadrado menos X a la cuarta. Yo pienso, bajo mi opinión, oye, que si a ti te encantan los productos y los tienes clarísimos y no vas a fallar, perfecto, haz el producto, no va a estar mal, nos tiene que dar exactamente lo mismo. Pero yo prefiero hacer la derivada de una raíz antes que la de un producto de una raíz con un polino. ¿Vale? Un poquito más que contar de derivo, esto es 1 partido de 2 por la raíz de lo que hay, 100X al cuadrado menos X a la cuarta, por, que lo voy a poner en la parte de arriba, la derivada de lo de dentro, que sería 200X menos 4X al cubo. ¿Vale? Bien, esta es la derivada, aquí se puede simplificar porque este 2 se me va a marchar con, esto se me va a quedar en 100 y estos 2, ¿vale? Y ahora esto tienes que igualarlo a 0 para sacar los candidatos a máximo y mínimo que al final es lo que buscamos, por eso es optimizar un área máxima o un área mínima, en este caso me dicen la que tiene mayor área, entonces buscamos el máximo, me están pidiendo el máximo, como un ejercicio ahora mismo, a partir de aquí es un ejercicio de crecimiento y decrecimiento, ¿vale? Buscando el máximo, igual a 0 para sacar los candidatos, lo de abajo se me va a marchar, se me queda 100X menos 2X al cubo igual a 0, resuelvo esto, que sería la primera 0, ¿vale? Sería sacar un factor común, 100 menos 2X al cuadrado igual a 0, tendríamos 0, que obviamente no va a ser 0 porque si la base es 0 pues no tendríamos rectángulo, así que está descartada y la otra sería 100 es igual a 2X al cuadrado, por lo tanto sería 50 igual a X al cuadrado, X es igual a 50, perdón, raíz de 50 o X es igual a menos raíz de 50, pero una medida no puede ser negativa, así que a esta también la descartamos, el único candidato es raíz de 50, oye Diego, pero y entonces ya está, raíz de 50 ya es el máximo o el mínimo, no, hay que comprobarlo y para comprobarlo hay que meterlo en la tabla de los candidatos de los máximos y los mínimos y de todo eso, no sin antes, ¿vale? cuidado con esto, hay que hacer el dominio, ¿vale? porque sí que es cierto que vamos a saber que una medida es de 0 hasta 10, ¿vale? pero porque, claro, más de 10 la hipotenusa es lo más grande que hay, ¿vale? no puede superar los catetos a la hipotenusa, por lo tanto va a ir de 0 a 10, pero no sabemos si va a haber alguna zona de 0 a 10 que no, a ver, lo normal es que no, ¿vale? si voy deprisa en el examen y voy con el tiempo justo, yo te digo ahora mismo que sé que el dominio de 0 a 10 va a ser real, pero bueno, en el ejercicio de hoy, pues vale, si ahora entiendes, pero te voy a enseñar a hacer el dominio, bueno, no enseñarte a hacer el dominio que supongo que lo sabrás hacer, pero bueno, ya que estamos vamos a repasar el dominio porque es una raíz, hay que hacerlo, hay que obligarse, aunque ya te digo, si fuese con el tiempo un poco pillado, lo dejaría así de 0 a 10 porque no va a haber ningún problema de 0 a 10, pero bueno, ya que estamos lo vamos a hacer. Esto fuera, vale, esto también, raíz de 50 por cierto es 7 con 0,7, así que lo voy a poner así, bueno, voy a poner raíz de 50, raíz de 50 o 7 con 0,7 y voy a hacer el dominio, vale, el dominio de una raíz es que lo de dentro y aprovecho y lo repasamos que tampoco te va a venir, vale, ya te lo digo, mayor o igual que 0 lo de dentro, una raíz, vale, ya sabes, el dominio de la original lo de la derivada, cuidado, la derivada no tiene nada que ver con el dominio, lo de dentro de la raíz mayor o igual que 0, aquí resuelvo la inequación que sería x al cuadrado por 100 menos x al cuadrado, vale, y aquí lo que tendría sería 0, la primera, y esta que sería raíz de 100 que es 10, bueno, 10 y menos 10, 10 y menos 10, entonces me voy a la tabla, la tabla más de menos infinito a más infinito, aparece en lo que han dado 0 la inequación que es menos 10, 0 y 10, vale, y hay que ver las zonas que son reales, entonces, primera zona de menos infinito pues damos el menos 11, por ejemplo, vamos a ver si es real, sustituyo aquí en lo de dentro que tiene que ser mayor o igual que 0 y si dice la verdad pues será que sí, así que 100 por, bueno, 11 por 11 porque al ser al cuadrado pues va a ser positivo menos 11 por 11 por 11 por 11 negativo ¿es mayor o igual que 0? no, así que no dice la verdad, aquí el, por ejemplo, el menos 1 voy a dar, pues 100 por menos 1 al cuadrado 100 menos, bueno, da igual, no, esta parte sí, vale, no, no se va, no va a ser negativo más que 100, o sea que sí, positivo, el 1 igual, positivo, dice la verdad, y el 11 pues al ser elevado a potencia par va a ser lo mismo que el menos 11, así que no, también digo que no, que no cumple, vale, así que esta función es real, de el, bueno, los estos al ser el igual sí van a entrar, el menos 10 entra, este también entra y este también entra porque tiene el igual, así que las raíces también entran, entonces el dominio de esto va a ser de menos 10 corchete a 10 corchete pero lo que te digo nosotros solamente nos fijamos de 10, de 0 a 10 porque no va a haber una medida negativa con el 0 y el 10 que entra y luego el raíz de 50 aquí que es el candidato lo que te he dicho vale, yo esto ya lo sabía por eso si fuese en el examen así pillado de tiempo directamente haría de 0 a 10 pero bueno, yo creo que como es un vídeo que seguramente dominio vas a tener que hacer en el examen y en el evau también pues por eso he querido repasar este dominio contigo que seguro que te ha venido genial poquito más que contarte vamos a hacer esto ya está el ejercicio muerto prácticamente aquí voy a dar el 6 aquí voy a dar el 8 ¿dónde? ahora sí en la derivada ¿vale? en la derivada la parte de abajo tiene que dar positiva ¿vale? porque la raíz de un número negativo no existiría así que esta ni la hago parte de abajo positiva y parte de arriba pues meto el 6 que sería 100 por 6 menos 2 por 6 por 6 por 6 positivo así que aquí crece y con el 8 pues sería 100 por 8 menos 2 por 8 por 8 y por 8 negativo el raíz de 50 es un máximo por lo tanto es el que buscamos x es raíz de 50 y la y es raíz de 50 al cuadrado 50 100 menos 50 por 1000 raíz de 50 así que la y es raíz de 50 también ¿vale? así que sería un cuadrado para que la diagonal fuese 10 y el área fuese la mayor posible así que con esto tenemos resuelto el problema de optimización de hoy poquito más que decirte decirte que si te ha gustado el vídeo que eches un vistazo al primero de optimización que subí que seguro que también te ayuda muchísimo a seguir practicando optimización son unos ejercicios que tienes que hacer muchos no solo vale con hacer uno porque si a lo mejor se ha llegado hasta el final de este vídeo pues lo has entendido y todos están amigos que está genial pero claro cuando te cambien dos o tres cosas si solo has hecho uno, dos, tres o cuatro van a ser demasiado pocos te tienes que hacer bastantitos tienes aquí en el canal muchísimos aquí en camino ya hemos subido a uno y seguramente subiremos alguno más y poquito más que decirte que nos comentes que te ha parecido si te ha gustado si no si has aprendido con el vídeo y decirte que pues eso que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía porque estamos subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram síguenos por TikTok porque el contenido cambia más cortito más rápido pero súper efectivo en un minuto un minutito y medio te vamos a contar eso que le cae a los alumnos en el examen eso es lo que tiene dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más así que si tú quieres esa nota top ya sabes YouTube, Instagram, TikTok y en el Match Acceleration para ayudarte a conseguir tus resultados o los mejores resultados en este camino a la selectividad 2024 ¿Qué es esto de Match Acceleration? Pues vete al principio del vídeo pincha en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar primero que es Match Acceleration segundo cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y tercero los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros vas a alucinar con el cambio que dieron y si tú quieres el mismo cambio superior contacta con nosotros correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok vamos a evaluar tu caso vamos a ver si te podemos ayudar si lo podemos hacer lo vamos a hacer si no también te lo vamos a decir y aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le des caña para que te pongan las pilas y para que saques tu mejor versión en la asignatura de matemáticas así que nada agradecerte que haya llegado hasta el final del vídeo y decirte que si tú quieres nos vemos próximos vídeos si te ha gustado el vídeo puedes hacer tres cosas la primera darle a me gusta la segunda suscribirte para no perderte ningún vídeo más y la tercera compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar y suscríbete te ha gustado